1 de octubre, mejor dicho, buenos días, primero, bienvenidos a Generación Euro, miércoles 2 de octubre de 2024, y ahora ya entro de Ocicoz porque ya tenía el primer disparo en la punta de la lengua, 1 de octubre, fecha, una más, de la ignominia, en este caso económica, para este gobierno. Decae ese alivio del IVA que habían tenido a bien dispensarnos los señores feudales que nos gobiernan, y vuelve otra vez a subir, o vuelve a donde estaba, el IVA de los productos alimenticios de primera necesidad. ¿Cabe mayor vergüenza? ¿O cabe mayor desvergüenza por parte de quienes nos gobiernan? Vuelve a subir, vuelve a subir, del 0 al 2% o al 4% el IVA del pan, de los huevos, de las verduras, del 5% al 7,5% el IVA de la pasta, cogeos si queréis cualquier digital y ahí vais a ver todo lo que hay. El aceite se está convirtiendo ya, esto no es una broma, es una voluntad, en un producto especulativo. Invertir en oro está muy bien y aquí una vez cada 15 días Germán nos da unas lecciones magistrales acerca de economía, de inversiones y nos cuenta las bondades de valores de refugio como son el oro, por encima de las meras inversiones especulativas que pueden salir bien o mal y que en cualquier caso requieren de una destreza, de unos conocimientos técnicos que no están al alcance de todo el mundo, pero yo os propongo invertir en aceite. No es una broma, ¿eh? Ahora ya no, porque ahora ya, ah, sé si no hemos llegado tarde, el IVA del aceite también, también sube. ¿A cuánto está una botella de aceite? Yo ya os he explicado alguna vez, cuando desnudo a veces mis propias experiencias familiares o domésticas, que yo hace tiempo que no voy a la compra, salvo de cuando en vez. Os confieso que no sé ahora mismo cuánto está, me imagino que dependerá de las marcas, una botella de aceite. Pero ¿cuánto? ¿12, 14, 15 euros? ¿Un litro de aceite de oliva virgen? Pues seguramente, oye, pues invertir en aceite, ríete tú de la inversión en criptomonedas, de invertir en token o invertir en bitcoin, o aunque las criptomonedas, me duele la boca ya de decirlo, están errados sin H los que lo consideran como un mero y único producto especulativo. El mundo de las criptomonedas es mucho más, básicamente el mundo del bitcoin, que es harina de un costal diferente al del resto de criptomonedas. Me he ido, vuelvo otra vez. Cabe mayor desvergüenza que la de un gobierno que consiente que se graben. No ya subir, que esté grabado un 2, un 4%, un 5, un 7,5%, a un 0%, porque serían excepciones. Entonces, productos alimenticios de primera necesidad en una situación como la que tenemos, con 3 millones y pico de parados, con un paro que según las cifras oficiales está en el 11 y pico, sabemos que el paro real es algo superior. Cabe mayor desvergüenza que la de un gobierno que consienta la imposición indirecta sobre estos productos de primera necesidad. Pues este es el gobierno de la gente, entre comillas. Este es el gobierno progresista, entre comillas. Este es el gobierno que no va a dejar a nadie atrás, entre comillas. Este gobierno de unos tipos que, sin vergüenza, utilizan el Falcon hasta para ir a los conciertos con sus amigos de festivales de música. Ven y casi sin figura. Tú que nos animas dentro de toda la playa de dirigentes globalistas a vigilar nuestra huella de carbono, a no utilizar el coche si no es estrictamente necesario no utilizarlo directamente, que limitas el transporte, hora en avión, hora en ferrocarril, para desplazamientos inferiores, quiero recordar la estupidez que era 200 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. A Yolanda Díaz, y cierro con esto porque no pretendo ser excesivamente extenso, porque si no me pondría demagógico y no hay nada que deteste más. De momento, ni una sola palabra de las que he pronunciado, los tres minutos que llevo hablando, han sido demagogías, es la pura realidad. A Yoli Cuchicuchi Díaz la han cogido gastando 44.000 euros en el pasado ejercicio. ¿En qué? Y además intentando ocultarlo para no dar explicaciones, en gastos privados, 44.000 euros. Pero, 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 ¿de qué? Y a santo de qué. Hubo un tiempo en el que había ministros en España, y no solamente en la época, no me voy a retrotar en épocas anteriores a la reinstauración de la democracia, me voy a ministros de Aznar o a ministros de Felipe González. A parte de que intelectualmente no tenía nada que ver con la caterva de analfabetos que nos mal gobierna, ahora era gente mucho más prudente. Hombre, era gente que se tapaba un poco. Recuerdo el primer ministro de Agricultura, que no fue precisamente un buen ministro de Agricultura, mi paisano, Carlos Romero, que era de Fuentes Aúco, que iba a Bruselas en tren. Y no sé si no se pagaban los billetes de su bolsillo, pero casi, pero casi. Sí, os podría dar mil detalles. ¿Para qué? Para que José Luis Corcuera, que le he tenido aquí sentado conmigo más de una vez y con el que sabéis que tengo, mantengo una excepcional relación y con el que hablo mucho por teléfono. A ver si, siempre os lo prometo, depende de él, a ver si un día, antes de que termine, no ya el año, incluso en las próximas semanas, puedo traerle un día para que nos conceda otra entrevista larga, de las que me gustan a mí, de las de una hora o hora y cuarto aquí sentados tranquilamente charlando. José Luis Corcuera, no sé, era gente honrada, luego podías ser más o menos discutible, podías discutir o podías ser más o menos discutible su actuación y algunas de sus decisiones políticas. Corcuera, por cierto, cumplió lo que prometió, dijo que si le derogaban aquella ley o le declaraban inconstitucional aquella ley, que, mal denominada, pero pasó a la historia, como la ley de la patada de la puerta, dimitía y se iba, y efectivamente dimitió y se fue. No os concebís ahora un ministro dimitiendo y yéndose, vamos, ni en el mejor de vuestros sueños, que son los míos. Hubo un tiempo, digo, donde la gente era discreta, el gobierno estaba representado o estaba integrado el poder ejecutivo por personas discretas, que no se gastaban 40, 50, 100 mil euros en liberalidades y otro tipo de cosas. Y, hombre, tenían un poco más de conmiseración fiscal con los pobres súbditos, con los pobres ciudadanos que somos nosotros. Me dice que está ya conectado, gracias, Omar, que está ya conectado Daniel Lacalle, doctor en Economía. Don Daniel, muy buenos días y feliz, bueno, feliz semana. Ya estamos en el Ecuador de la semana, pero feliz semana en cualquier caso. Economista jefe de Tresis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Oye, Daniel, que bueno, que decae ya el alivio del IVA, del que nos habían dispensado, los señores que nos gobiernan, cuáles señores feudales, a los pobres súbditos que somos nosotros, y desde ayer, pues, ha vuelto otra vez a subir, o a los niveles en los que estaba, el IVA de los alimentos y productos de primera necesidad, carne, leche, huevos, verduras, el aceite. El aceite ya ríese usted de la inversión en criptomonedas, o de la inversión en cualquier otro tipo de activos financieros, no sé, en oro, en paladio, en un ETF de platino. Yo que sé que hay que invertir en aceite, Daniel, hay que comprar, decía el otro día un cachondo, pero no es ninguna broma, botellas, botellas de aceite. ¿Cómo? Bueno, aparte de que la estructura fiscal, ya lo hemos abordado en multitud de ocasiones, es absolutamente gravosa y, en fin, no se me ocurre un calificativo para criticarlo o denostarla más de lo que lo hayamos hecho. Me parece especialmente sangrante siempre que se someta a imposición indirecta a los alimentos de primera necesidad. Esto, Daniel, tendría que estar exento de IVA. Efectivamente, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que la fiscalidad que se ha impuesto en la Unión Europea, el IVA, recuerda que era un impuesto que iba a ser temporal. Sí. Entonces, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Lo que está generándose es mucha mayor imposición vía indirecta y menor, no menor, y luego, además, mayor imposición vía directa. La idea de la imposición indirecta tenía toda la lógica para reducir la imposición directa, es decir, para reducirte el IRPF, para reducirte el impuesto de sociedades, para reducir los impuestos que lastran el crecimiento económico, pones un impuesto en los bienes que consumes cada día, que, además, lo que hace es que no solamente genera una recaudación importante, sino que, además, permite reducir los impuestos a lo demás. Y como es un impuesto, los impuestos indirectos, que, dependiendo de cuánto consumes, pues se paga más, ¿de acuerdo? Pues entonces se supone que, bueno, no se supone, es un impuesto mucho más progresivo. ¿Vale? Bien. El truco, el de siempre, ¿eh? El impuesto sobre la renta iba a ser temporal. El impuesto sobre el valor añadido iba a ser temporal. El impuesto sobre el patrimonio iba a ser temporal. Y no hay nada más permanente que un impuesto temporal del gobierno. Entonces, efectivamente, lo que tú dices tiene toda la razón. No tiene ningún sentido que se le está crujiendo a la clase media con una subida encubierta de los impuestos al no deflactar la inflación a los impuestos, más la subida que no es encubierta de los seguros, de todos los impuestos, de las cosas que pagamos cada día. Y además tienes el impuesto, el impuesto que es además la gallina de los huevos de oro para el gobierno, que es el IVA, ¿de acuerdo? Porque es el impuesto con más poder recaudatorio de todo. Claro. El gobierno sabe una cosa. El gobierno sabe que en España los impuestos son muy altos. Y sabe que en España hay una alta economía sumergida. Entonces, la manera de que no se escape de la garra impositiva esa economía sumergida es vía el IVA, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, claro. Entonces, te dice, no, es que esto lo exige Europa. Bueno, te lo exige Europa, entre otras cosas, porque no haces nada por reducir esa economía sumergida. Así es. Daniel, he visto en las últimas horas en tu canal, que siempre invito al respetable a que se suscriba, si no lo ha hecho ya, al canal en YouTube de Daniel Acalle, un vídeo que me ha parecido especialmente un sugerente. Bueno, primero lo vi en Twitter, que lo cebabas en Twitter, porque yo intento ver siempre todos los vídeos, todos los que puedo, que son el 90% de tu canal, del canal del gran Mar Vidal también, hablando de cuestiones absolutamente interesantes, del canal de Riera, que está también con nosotros y graba algunos con nosotros. Uno en el que explicas de forma muy clara, muy sencilla, muy directa, y que te puede entender cualquiera, sin ser un profesional de la economía, por qué la seguridad social está en la práctica quebrada en España. Por qué hay gentes, pues que tenemos tu edad, la mía, más o menos, que hemos doblado los 50, tenemos 50, estamos en la década entre los 50 y los 60, tenemos pocas esperanzas, no sé si de cobrar pensión o de cobrar unas pensiones ridículas. Nosotros estamos en la parte del incentivo perverso, tú y yo, tú eres un poco más joven que yo, desde luego por lo menos estás muchísimo mejor físicamente. No, hombre, no, fastidies. Además compartimos una afición común los dos, que es el boxeo. Algún día se lo contaremos aquí al respetable. No, tú tienes dos años más que yo, pero me refiero, los que estamos ahora mismo mediando la década de los 50, explícalo del incentivo perverso. Nosotros, para que lo veas, el sistema de incentivo perverso, si lo vea la gente que nos está viendo, nosotros todos vamos a cobrar pensión. Nosotros dos vamos a cobrar una pensión que probablemente sea relativamente aceptable. Ni de lejos lo que hubiera sido si hubiéramos tenido un sistema de capitalización y que los hemos estado, yo, aportando para un sistema nacional. Pero vamos a recibir una pensión aceptable. Lo que es una vergüenza es que la gente que tiene 20, 25 años menos que nosotros, no te estoy hablando solamente de los jóvenes, sino de la gente que tiene los 35, que tiene 30 años, esa gente va a pagar muchísimo más y va a recibir muchísimo menos en términos reales y en términos nominales. Ese es el gran problema. El gran problema es que cuando tú tienes un sistema quebrado, la Unión Europea sabe que está quebrado, el gobierno español sabe que está quebrado, aunque te cuente que ellos garantizan las pensiones, no sé qué. No, primero, fíjate, ellos te dicen, nosotros garantizamos las pensiones. Y dicen, no, 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 no. Usted dice que está dando un derecho contingente. Yo se lo explico a mis alumnos siempre. ¿Qué es un derecho contingente? Si hay. Es decir, que lo que es una evidencia empírica es la gente más joven va a recibir una pensión, pero va a recibir una pensión que en términos reales va a ser muchísimo más baja, que va a pagar durante mucho más tiempo, muchos más impuestos y además va a tener que, en cualquier caso, hacer todo lo posible por ahorrar algo para complementar esa pensión porque no le va a servir. Y la realidad es que el sistema de pensiones, como digo yo, efectivamente está quebrado. ¿Cómo se demuestra que está quebrado? Número uno, con supuesto récord de empleo, supuesto récord de crecimiento y supuesto récord, eso no es supuesto, y con récord de ingresos, la Seguridad Social ha aumentado la deuda en más de un 9% y se ha triplicado la deuda con Sánchez de la Seguridad Social en 116.000 millones. Número dos, la Seguridad Social con esos factores de ingresos récord resulta que ha necesitado dos transferencias gigantes del Estado, que es un Estado deficitario y endeudado. Es decir, ha tenido que ser rescatada dos veces. Número tres, y más importante todavía, eso solamente es la deuda que ya ha emitido. El problema del sistema de pensiones español es que la deuda que se ha comprometido y que no se ha emitido todavía supera el 500%. Son datos de Eurostat, los compromisos no financiados del sistema de pensiones, que es mucho más alto que el de Francia, que es aproximadamente el 300% del Producto Interior Bruto, o que el de Estados Unidos, que es 100%. Por lo tanto, esa es la evidencia. Y además, cuando el gobierno te dice que no hay ningún riesgo en la Seguridad Social, porque siempre se puede tirar de más impuesto, de más presupuesto del Estado y de imprimir moneda, lo que te está diciendo es que está quebrada. Lo que te está diciendo literalmente es que está quebrada, porque te está diciendo que con las aportaciones no se cubren. Está meridianamente claro. Oye, veo un gráfico, ahora te lo paso a ver si me da tiempo, Omar, en tu tweetline, mientras te estaba escuchando con atención, estaba repasando tu tweetline y veo un gráfico que me ha hecho gracia. Agudeza visual. ¿Qué comunidad autónoma es un infierno fiscal y cuáles no? Mientras comienzas a darme la explicación, desde el punto de vista teórico, le voy a pasar a Omar el gráfico para que lo vea respetable. ¿Qué comunidades son un infierno fiscal y cuáles no, Daniel, en España? Aunque yo creo que nuestros espectadores, que son muy inteligentes y nos escuchan, lo saben ya de sobra. Sí, el gráfico muestra el cambio de sede de las empresas de una comunidad a otra, ¿de acuerdo? ¿Qué comunidades pierden sede de empresas y qué comunidades ganan? Sale Cataluña, obviamente, al final, el peor dato del gráfico, en los que más pierden, más pierden por ese infierno fiscal que se ha puesto en Cataluña. Navarra también. ¿Qué es lo que muestra? Lo que muestra es que Madrid y Valencia son los que más ganan en sedes fiscales de empresas. ¿Por qué? Porque tienen una fiscalidad más atractiva. Ahora, lo interesante de todo esto es que, ante un gráfico como este, cualquier persona responsable, tú o como yo, miraríamos a los que están arriba y diríamos, hombre, pues lo que tenemos que hacer es imitar lo que hacen los de arriba, ¿no? A ver qué hacen los de arriba para estar ahí, no asemejarnos a los de abajo, claro. Claro, entonces dicen, no, 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 no. No vamos a hacer como los de arriba para estar mejor. Vamos a hacer como los de abajo para que todos estén peor, para que estemos peor. Entonces, claro, por eso pregunto yo, ejercicio de agudeza visual ante ese gráfico que acabas de mostrar. ¿Cuál es el infierno fiscal y cuál no? Y más importante, ¿a cuál quieren convertir en un infierno fiscal? Claramente es aquí y se demuestra por qué la obsesión enfermiza de ese independentismo centralista de Esquerra Republicana que exige, exige que se le suban los impuestos a los demás porque se niega a reducir los impuestos a los pobres catalanes que no tienen la culpa de nada. Esta es la evidencia empírica. Antes hablábamos de la evidencia empírica de por qué la seguridad social está quebrada. Bueno, pues aquí tienes la evidencia empírica de por qué el socialismo es robo. Porque ante un gráfico como ese cualquier persona lógica vuelvo a repetir diría vamos a copiar lo que hacen los de arriba. No, vamos a copiar lo que hacen los de abajo y a obligar a los de arriba a empeorar. Eso es la evidencia del socialismo. El socialismo siempre es igualar a la baja empobreciendo a todo el mundo. Así es. Porque claro ellos piensan en una economía de suma cero. Si pones el gráfico no es una economía de suma cero. Se han creado se han introducido más sedes fiscales en las comunidades autónomas de las que se han quitado de otras. ¿De acuerdo? Pero ellos piensan en una economía de suma cero. Y dicen no, si le ponemos muchísimas trabas y muchísimos impuestos a los madrileños entonces se tendrán que volver a Cataluña. No señor, se acabará yendo la gente de España que es lo que también está pasando. Otro de los datos que a mí me parece aberrante que no esté copando todos los titulares todos los días es que ha vuelto a bajar la inversión extranjera en España en el año 2024 después de bajar en el 2023 después de bajar en el 2022 y después de bajar desde los niveles así es. Fíjate, nosotros sí lo hemos comentado porque me lo traía ayer a colación John de Zulueta que le tuve un rato en la retaguardia y me recordaba ese dato efectivamente que como tú dices ha pasado muy inadvertido en los medios. No, no es que ha pasado muy inadvertido es que no lo han publicado porque es tan aberrante ¿sabes? Es que no lo han publicado o sea, te tienes que ir si te vas a la página eso sí para las cosas que les interesan mandan nota de prensa y te obligan si eres un medio tradicional y te obligan a repetir lo que pone en la nota de prensa ¿vale? Esto es el sanchismo en modo máximo pero el Ministerio de Comercio no ha publicado una nota de prensa con el dato que sí ha publicado el dato con los datos de inversión extranjera en el primer semestre el dato del primer trimestre era malo el dato del segundo trimestre es malo también el primer semestre por lo tanto es muy malo y no lo han publicado y esto es interesante porque hablamos constantemente de esto de la propaganda sanchista y la desinformación esto es desinformación ¿qué es lo que hace el gobierno? el gobierno hace lo siguiente los datos que no le gustan los esconde está ocurriendo con la contabilidad nacional está ocurriendo con todos los organismos que va poco a poco absorbiendo pero también es importante entender que cuando les apetece y lo que les interesa y cómo les interesa obliga a que los medios de comunicación lo comuniquen exactamente como lo pone en la nota de prensa porque eso lo sabes con el paro te levantas por la mañana y los medios de comunicación es que ni se miran los datos los medios de comunicación tradicionales publican directamente la nota de prensa del gobierno tal y como lo dice desde la primera palabra hasta la última y no hay más análisis esa es la evidencia de la desinformación no te dicen que la inversión extranjera está cayendo y por el otro lado te obligan a decir las cosas que sí les interesan cómo y cuándo les interesa está muy claramente claro Daniel Lacalle doctor en economía economista jefe de Tresis amigo de periodista digital y uno de los 10 economistas más influyentes del mundo como siempre recordamos un honor tenerte en generación euro y en periodista digital cuídate y hasta dentro de unos días nos hablamos abrazo fuerte gracias abrazo y gracias Daniel Lacalle vamos ya con nuestra sección como cada miércoles generación inmobiliaria arrancamos generación inmobiliaria y lo hacemos hoy de la mano de Jesús Lorido director general de TIRSA tasaciones don Jesús muy bienvenido un placer y un honor el tenerte el tenerle en periodista digital en generación euro lo primero que es TIRSA tasaciones a qué se dedican ustedes bueno pues TIRSA somos una tasadora homologada por el Banco de España y regulada por RICS que es una acreditación internacional tenemos una larga trayectoria en el sector dado que nuestra andadura empezó en el año 94 y siempre hemos estado ligados al sector de la tasación y la valoración nosotros valoramos cualquier tipo de bien cualquier activo que se pueda transaccionar nosotros lo podemos valorar y bueno valoramos de nuestro porfolio de productos y demás el 80% de nuestras valoraciones son inmobiliarias valoramos viviendas plazas de garajes trasteros lo más habitual hacemos unas 6.000 tasaciones al año pero además valoramos hoteles tanto urbanos como vacacionales todos los living que están ahora tan de moda y que habláis a menudo en este programa los flesh living los senior living los co living y demás estamos muy habituados valoramos rústicas tenemos un departamento de rústicas donde estamos haciendo agrobusiness y bueno suelos con promotores inmobiliarios y demás y luego el 20% de nuestro volumen de negocio pues son las valoraciones de empresas estamos muy activos en la valoración de farmacias que somos un referente en la valoración de farmacias publicidad patrocinios marcas joyas obras de arte maquinaria la verdad es que no nos aburrimos en TIRSA no se aburren bueno la pregunta puede ser un poco obvia intuitivamente yo creo que cualquiera más o menos podemos hacernos una idea pero hoy tenemos a un experto y se lo tengo que preguntar por qué Jesús son necesarias las tasaciones bueno pues las tasaciones inicialmente lo que podemos pensar es que las usamos únicamente como todo el mundo o todo el mundo tiende a comprarse o todos queremos comprarnos nuestra primera vivienda y a efectos de garantías nos pide el banco o la entidad financiera nos pide una tasación para darle confort en la transacción y entonces pensamos que únicamente sirven para eso las valoraciones pero se utilizan para muchos más casos usamos una tasación cuando nos separamos cuando estamos ante una herencia a la hora de una disputa entre nuestros hermanos o con nuestra pareja también disputas entre empresas en casos de forensics que en reclamaciones judiciales podemos usar tasaciones también con reclamaciones ante hacienda ante catastro por las subidas de los IBIS y demás en todos los procesos urbanísticos es muy habitual el uso de tasaciones y valoraciones diferentes al suelo pero el espectro donde usamos una tasación es muchísimo más que únicamente cuando compramos nuestra vivienda ¿qué les diferencia a ustedes a TIRSA de otras tasadoras? bueno pues TIRSA nosotros estamos muy vinculados a las entidades financieras como cualquier tasadora pero además nosotros tenemos un porfolio de clientes muy diversificados nosotros trabajamos con consultoras internacionales trabajamos con BIFOR trabajamos con fondos de deuda con mutualidades con despachos de abogados y esto nos ha llevado a que tengamos un equipo experto tenemos un equipo con una larga trayectoria con mucho expertise en la valoración de cualquier tipo de activo además nosotros nos diferenciamos porque somos muy constantes valoramos la calidad por encima de todo y esa calidad se refleja en nuestros informes y por supuesto creemos en el cliente el cliente es el cliente y el empleado cuidamos a nuestro empleado pero además el cliente es básico cuidar a nuestro cliente de manera que estamos muy cercanos a él desde el momento que damos el alta en la valoración hasta que le entregamos el informe hacemos un seguimiento continuo tratando de dejar recogidos sus necesidades Jesús me hablabas antes y me ha resultado súper curioso y seguro que nuestros espectadores también tasáis incluso farmacias ¿por qué farmacias? Bueno el sector farmacias es un sector muy querido en nuestra casa es un sector muy valorado y muy apreciado y que tiene un peso importante en nuestro volumen de negocio nosotros iniciamos un proyecto en el año 2015 que era hacer tasaciones de farmacias era una línea de negocio incipiente que no estaba muy habituado el resto de tasadoras a hacerla y a día de hoy de las 20.200 farmacias que hay en España se transaccionan alrededor o se valoran alrededor de unas 1.200 al año de esas 1.200 TIRSA hacemos más de 300 al año ¿por qué? ¿por qué hacemos esas farmacias? porque tenemos un informe súper completo es un informe donde no únicamente damos el valor sino que damos una cantidad de información súper rica que le sirve a los departamentos de riesgo de cualquier entidad financiera a tomar las decisiones de financiación de una manera solvente claro hablábamos antes Jesús fuera de cámara de TIRSA Advisory ¿qué es exactamente? bueno pues TIRSA Advisory surgió hace unos años y surgió para dar respuesta a los fondos de deuda y a las entidades financieras nosotros como te he comentado antes trabajamos mucho con entidades financieras y con fondos de deuda y en principio hacíamos la tasación y la valoración RICS para ellos pero nos decían oye ¿por qué no nos acompañáis durante todo el proceso de financiación? ¿por qué no nos dais confort en todas las disposiciones que hacen los clientes? y les damos confort en tanto los ingresos como en los gastos y empezamos con el project monitoring posteriormente hemos ido ampliando los productos que hacemos estamos haciendo muchísimas due diligence técnico urbanística sobre todo en edificios terminados o en edificios que están en construcción para darle confort sobre todo a los fondos de deuda y bueno y también estamos haciendo planes estratégicos no solo de inmobiliarios sino de otros sectores donde les estamos ayudando a nuestros clientes a la toma de decisiones está claro Jesús ahora que no nos oye nadie desde una posición privilegiada como la suya como la vuestra desde una tasadora líder como Tirsa ¿dónde está el apetito inversor? Bueno la verdad es que estamos en un buen momento estamos en un momento dulce un momento que se inició en el año 2023 y ha sido una tendencia continuista en muchos sectores los living que estábamos comentando antes hay un apetito por todos los inversores institucionales y los inversores privados el retail el retail que había sido un sector que había estado en entredicho durante unos años pues el retail está tirando bastante estamos viendo que hay inversión institucional en retail oficinas oficinas quizás es el sector que está más dañado a día de hoy o bueno o que hay menor apetito inversor sobre todo más que dañado es que hay menos apetito por parte del inversor institucional pero no por los inversores privados por parte de los inversores privados seguimos observando que hay bastante demanda tanto de family office como mutualidades siguen buscando activos prime siguen buscando activos donde no solamente está el posible recorrido de cara a la venta sino que tienen en cuenta el subyacente inmobiliario y el inquilino y bueno y luego en residencial como no residencial aquí lo que tenemos es un desequilibrio entre oferta y demanda la demanda es muy superior a la oferta y esto nos está llevando a que estén subiendo los precios pero hay apetito por parte de todos los inversores y por particulares está claro Jesús el banco de España ha llamado en fecha reciente la atención no sé si a todas por lo menos algunas entidades financieras acerca de bueno pues lo que podría ser un favoritismo un presunto favoritismo de unas tasadoras en vez de en otras algunas insisto el banco de España le ha llamado la atención algunas entidades financieras esto por qué bueno nosotros somos tasadora homologada por banco de España y podemos trabajar con cualquier entidad financiera nosotros llevamos tenemos una larga trayectoria estamos con varias entidades financieras trabajando y y nosotros lo que nos diferenciamos es por la calidad y nosotros siempre hemos estado al lado de las entidades financieras que aprecian la calidad estamos encantados de poder colaborar con cualquier entidad financiera y y poderles darle soporte en lo que puedan necesitar para terminar Jesús Lorido ¿dónde está el futuro de las tasadoras y y del mundo de todo lo que tiene que ver con con la tasación? bueno el mundo de la tasación es un sector que en principio va a cambiar en los próximos años TIRSA está muy bien posicionada para ese cambio nosotros con la diversificación creo que lo podemos hacer muy bien adicionalmente estamos trabajando en todo lo que es la transformación digital que es básica en tanto en nuestro sector como en otros sectores estamos con varios proyectos de inteligencia artificial y bueno y lo que te comentaba al principio cuando hemos empezado a hablar tenemos un equipo con mucho expertise que nos va a ayudar y bueno a apoyarnos en nuestros clientes para seguir creciendo de una manera constante y sostenida Jesús Lourido director general de TIRSA tasaciones pues muchísimas gracias espero que no sea la última vez que charlemos gracias por haberte acercado a tu vista digital a Generación Euro y gracias también a todos vosotros hasta aquí Generación Inmobiliaria y Generación Euro vaya ahora más y mejor hasta mañana Gracias